Pues ya salió del hospital, él y ella todavía se encuentra internada. Estoy hablando de una pareja, que está rarísimo el caso, iban caminando por el arroyo vehicular y pasó una camioneta al lado de ellos. Pero la que venía atrás, los arrolló, como si se les hubiera dejado ir. A propósito, en el video que está en las redes y ya se ha podido ver en algunos lugares, van agarrados de la mano por la calle Norte, entre las calles de Comunal y Río Churubusco en Iztacalco, sale detrás de ellos una camioneta de color gris que los enviste. La joven es aventada hacia un costado de la camioneta, mientras que su pareja es arrastrada por varios metros por esta misma. Las cámaras de seguridad dan cuenta de eso. Los vecinos que vieron el incidente solicitaron el apoyo a los servicios. Y el de la camioneta, se peló. Pero en el video se ven los datos, ¿no? ¡Oh, bueno! Pues ya era para mí. No se ve claramente la placa. No, no le hacía. Sí, está muy difícil. Ella se encuentra en estado grave por las lesiones, por el impacto. Sherlyn Astrid, 21 años. Él, Jorge Alejandro, de 24. Padres de dos pequeños. Ahora están tratando de investigar qué ocurriría. Pero le deberían de rascar, porque ella tiene un hijo, o hija, de ocho meses. Ella. Él tiene un hijo de algunos años, creo que dos o tres. También por su lado. Y se acababan de juntar. Ah, entonces dejaron dolor en algún lado. Bueno, rencor en alguna expareja. Como se da el ataque, yo lo vi también en el video. Y no es como el accidente del borracho que iba a la mitad zigzagueando y de pronto se lleva a dos personas. O sea, sí parece totalmente como intencional. Liberado. Sí. Pues a ver qué se investiga. Cuidado. Porque cuando dejas una pareja, debes dejar agradecimiento. Alivio. Descanso. Libertad. Uy, Mario. Si eso sucediera, no habría juzgados familiares. Bueno, sí. Donde nada más ves cómo hay rencor en todos. Sobre todo cuando la relación se inicia simultáneamente a la que tienen ya establecida. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, que ella engañó a su pareja, a la pareja que tenía. O él engañó a la pareja que ya tenía con la joven que iba acompañado anoche. Que fueron infieles, pues. Pues no necesitan ser infieles, Adela. No, no, espérame. Simple y sencillamente, a ver Dora, ¿qué opina? Pero simple y sencillamente, el iniciar una nueva relación y que la pareja no haya encontrado a alguien. Y que vea que le va mejor. Es un sentido de despojo. No, de, de. Envidia. En el mundo, casi, casi, sí, sí. Estás fuera totalmente y porque va a ser feliz. Sí. Mientras andan con una con otra y con otra no hay problema. De momento en el que se establecen y pueden tener la posibilidad de ser felices, la pareja que quedó atrás se revela y hace hasta lo imposible. No importa que lo odie, que ya no lo quiera, que no. ¿Por qué él sí va a ser feliz? ¿Por qué ella? Fíjate, mencionaste una bebé de ocho meses. ¿Por qué ella, después de tener a mi hijo o a mi hijita, se va con este? ¿Que además tiene más hijos? No. O, en el caso de él, ¿verdad? La madre de la criatura que tenía anteriormente. El peor enemigo o la peor enemiga es una persona resentida, celosa. Porque ahí la autoestima es la que está jugando con el mismo individuo. Yo valgo más, yo soy más importante, yo tengo más, yo duré más tiempo, etc. Y no, el no soltar, el no dejar ir el pasado y tenerlo siempre en el presente va a envenenar al que lo tiene. Y no, el que te fue infiel, ese va a estar feliz en la fiesta, encantado. Y el otro resentido y pensando cómo arruinarle la vida o acabar con su vida. Claro. Por eso el elemento que tienes a la mano son los hijos. Claro. Es la moneda de cambio. Es el chantaje. Te someto porque te someto. A mí ya no me quieres, pero a los hijos sí. No lo ves. No lo ves. No está. Tiene gripa, se fue con su abuelita, tiene una fiesta, no vengas. Y además llevan la ventaja de que están 24 horas envenenando a las criaturas. Eso es terrible. Le faltan novelas porque la infidelidad es pasajera y no duele como el que el otro sea feliz con alguien más. Exacto. Ahí se genera el despecho. Y usas a los hijos. Es la mejor venganza. Ser feliz con alguien más es la mejor venganza. No tienes que ir a golpear a la... Nada. Eres feliz, es la mejor venganza. No tienes que exhibirlo porque es algo que proyectas. La felicidad como el amor y el embarazo no se pueden ocultar. Entonces esa es la mejor venganza. Es con clase, discreta y rápida. No estás ya en mi vida, punto. Ya. Next, el que sigue. Dice Sofía, estuvo horrible ese atropellamiento. Pero ¿por qué iban caminando abajo de la banqueta y dando la espalda al flujo vehicular? Si fue venganza, se pusieron de pechito. Pues sí. Sí, sí, sí. Y otra persona opina, si esa pareja hubiera ido caminando por la banqueta como gente decente, no hubieran sido atropellados, cualquiera que fuera la causa. Son miles que hacen lo mismo. Se sienten dueños de la calle. Pues sí, pero eso no justifica. No era un callejón oscuro, sin luz, ni alumbrado público en la noche y el automóvil no llevaba las luces prendidas, ¿no? O sea, sí, yo estoy de acuerdo que hay mucha gente que no le gusta estar en la banqueta, se baja y camina por el arroyo vehicular, como se le llama. Pero aquí se ve otro tipo, no es un accidente común. Y yo creo que entrecomillaría accidente. Si te molesta que vayan por ahí, había gente que se acercaba despacito con el coche. Ya que llegaba, les tocaba el claxon. Unos brincotes. Eso no justifica. Otra vez, el que andes a las 10 de la noche no justifica que te maten. El que te bajes de la banqueta, no que te atropellen. Bien, el que traigas minifalda se discute mucho ahora, Dora. Sí, el que traigas minifalda no es un grito de, toquenme. No, no, no. Los límites están en cada uno de nosotros, pero los límites sociales, los límites de comportamiento, de conducción de un auto, todo. La sociedad tiene leyes, tiene límites. Y sí fue una imprudencia, pero finalmente la intención era dañarlos por el tipo de accidente que se describe. Y eso los peritos lo van a poder aclarar perfectamente. No, no podemos culpar a las víctimas y convertirlos en culpables. ¿De qué fueron culpables? De abandonar parejas anteriores, de buscar la felicidad, de encontrarse en el camino, de ir por el arroyo caminando. ¿De qué? ¿Y quién tiene la autoridad moral para decidir que son culpables y no merecen vivir? ¿El conductor? Aunque haya sido un accidente, hay que investigarlo. Claro.